Gracias. Trataré de ser muy breve. Sabemos que ambos países han tenido problemas sociales y económicos, y por lo tanto, si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Tenemos que empezar a cambiar. Yo creo que de una u otra forma nos dio una gran lección lo que es el COVID-19. ¿Por qué? Porque vino a revolucionar precisamente todo un cambio generacional, por un lado, pero también igual un cambio en lo que es la ciencia y la tecnología. No estábamos preparados, es una realidad, no estábamos preparados para afrontar precisamente ese gran reto. Y hay varios ejemplos, como desde algunos congresos, inclusive cómo nos íbamos a imaginar una sesión virtual, o sea, era impensable. Pero más sin embargo, se hizo. Pero vimos cómo, inclusive, por ejemplo, las maestras y los alumnos, las mamás se tuvieron que adaptar a lo que es la tecnología. Vimos también cómo empresas o plataformas automáticamente de la noche a la mañana crecieron muchísimo, si está el ejemplo, por ejemplo, de los Ubers. Por lo tanto, tenemos que apostarle también a la tecnología y no dejar todo en lo que son los recursos naturales. Y se los decimos por experiencia, porque también nosotros ya pasamos por esas etapas en los años 80, donde apostamos todo a lo que fue el petróleo y al final nos fue mal. Por lo tanto, tenemos que ir viendo, que ir renovando precisamente en ese sentido. Entonces, por un lado, uno, tenemos que apostarle a lo que son las currículas, en las carreras, por supuesto, que lleven lo que son las nuevas tecnologías. Dos, apostarle a la mentefactura, a lo que son los TICs. ¿Por qué? Porque ellos van a desarrollar lo que son los programas y por lo tanto tiene muchísimas ventajas. Por un lado, economía, en lo que es la logística, en espacio físico, puedes trabajar desde tu casa o hoy no requieres un espacio como tal, como oficina. Apostarle también a lo que es la robótica, apostarle a lo que es temas de aeroespacial. Hoy es una gran oportunidad que en este caso se tiene y que yo creo que no se han aprovechado. Pensar que en los próximos años qué es lo que le vamos a dejar a las próximas generaciones, porque aquí está, en nuestras manos, qué es lo que le vamos a dejar precisamente a ellos. El día de mañana pasado, que no vengan esos reclamos. Por lo tanto, tenemos que actuar a partir del día de hoy. Y, por último, tener ese intercambio en lo que es la ciencia y tecnología, que es lo que a ustedes les ha funcionado, ver sus casos de éxito y también igual los casos de éxito que hemos tenido como país. Y con eso podernos fortalecer, poder hacer esta gran alianza, pero que no sea una gran alianza nada más de una pequeña reunión y ya después la dejamos en el cajón ahí arrumbada o en el olvido, sino que tenemos que darle continuidad. Entonces, agradezco realmente esta oportunidad de poder estar aquí. Gracias, muy buenas tardes.